Surinor Primero le pongo esta esfera Esfera de compresión Como esta y el monoponio Me pongo acomodando las figuritas El diseño es de flor de pellejo Bajo de Dios Igual este es de flor de pellejo Igual este es de flor de pellejo Y todo lo que pongo Es el nombre de pellejo Toda la comunidad se dedica a hacer Este tipo de artesanía Si, toda la artesanía de esto Más la producción de los cualleros Estos sonidos 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!